Los mejores atletas que combinan la natación, el ciclismo y el atletismo, alistan maletas para viajar a Golfito el próximo 12 de mayo. El Golfo Dulce recibirá al Campeonato Nacional de Triatlón. Una asistencia de 500 personas. El evento es el 12 de mayo. Iniciamos temprano porque sí tratamos de desocupar las calles lo más rápido posible, más que son tantos participantes y que son varias distancias y categorías. Así que, pero eso no es problema porque más bien invitamos a la comunidad a que se acerque a ver el evento, que vean el atletismo, el ciclismo. Yo creo que, bueno, no es porque yo trabajo en Triatlón, pero es súper emocionante ver el esfuerzo que hacen los competidores y ni que se diga a las categorías juveniles y las élites también que dan casi que, como dicen los chiquillos acá, ponen todos los watts de rendimiento en la carretera. Una actividad deportiva especial para esta zona de la región brunca. Es el primer triatlón bajo el nombre Golfo Dulce 2024. ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente el triatlón se decía en las ediciones pasadas, hasta la sexta edición, bajo el nombre Golfito. Sin embargo, la Cámara de Turismo, asociados y empresarios locales, mediante una colaboración conjunto con ICT, hemos desarrollado una marca Golfo Dulce. El triatlón del Golfo Dulce traerá deportistas de todas partes, de Costa Rica y más allá. Se convierte en evento internacional porque ya tengo confirmado que van a venir gente de Panamá a competir al evento. Ya vamos a estar con la Federación de Nostromano País, así que también se convierte en un evento internacional, lo cual le da también un roce de, o mejor dicho, sube la calidad del evento en la calidad de los participantes que van a hacer. Una zona con condiciones perfectas para este deporte. El Golfo Dulce tiene particularidades excepcionales para la práctica de deporte acuático, porque sus aguas son tranquilas, aquí no hay oleaje y tenemos condiciones verdaderamente amigables o que benefician este deporte. Tres categorías entrarán en competencia el próximo 12 de mayo desde muy temprano. Por ejemplo, la más corta es la distancia Super Sprint, que corresponde a 400 metros de natación, a 5 de ciclismo y 2,5 metros de atletismo, pero esa solo es exclusivamente para la distancia, o la categoría Youth, que son chicos de entre 13 y 15 años. Luego, la distancia Sprint, que esa sí ya tiene mucho más categorías, esa es el doble prácticamente, son 750 metros de natación, 20 de ciclismo y 5 de atletismo. Y la estándar, que es el doble de la Sprint, que son 1.500 metros de natación, son 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de atletismo. Esta competencia promete ser un gran impulso para la economía en Golfito. Mejorar las condiciones de visitación en la zona. Si bien es cierto, el depósito libre comercial de Golfito atrae a unos 300.000 personas promedio al año, pues nosotros queremos, a partir del trabajo que está haciendo en conjunto con los actores locales, dar un servicio o un valor agregado al visitante. Una vez más, el Golfo Dulce será escenario de una actividad deportiva de primer nivel.